Casi nos llega el día de conmemorar el fuego, lo dice el amigo Diego con entusiasmo. Y alegría, un favor yo les pediría, retomemos la tradición, juego, recreo y emoción, nos lo dice Abril Sofía. Rescatemos de galerías o del museo, las canicas o la perica que replica en juegos de palabrería. Vayamos a la bahía a elevar los volantines y a Pegaso por sus crines que huelen hacia la fantasía. Con una ronda o melodía juguemos a la perinola, lo dice contenta Fabiola con céntimos de su alcancía. Dice Everomar con valentía, que tal jugar a la cuerda, queda el equipo que pierda como flojo por falta de energía. Pues a mí me gustaría, así exclamen. Jolines, corramos con los patines, lo dice la traviesa. Ana Lucía. Interrumpe, de pronto, María. ¿Y qué tal jugar a la rayuela? Es el avión, acá en Venezuela, con los nombres de los días. Yo de por favor les pediría, mejor una carrera de sacos, muy divertida y de atraco. Lo declara Gerlín Estefanía. Si alguien sufre de mala tía, cantemos sana sana cola de rana, que mañana iremos a la enfermería. Dice el bivaracho, macías, mejor con trompo, una troya, o algo con pan y cebolla, y sin apetito yo les ganaría. Interviene el pillo Malvacías. Propongo, la gallina ciega perdida en una gran bodega, penitente, con lentes y miopía. La pícara ángela agregaría, queda como el mejor baturro, quien le ponga la cola al burro, por ser tan terco en su porfía. No se queda atrás, Zacarías, proponiendo el escondite, ocultos, sin que nadie grite, en la búsqueda y romería. Replica, el juguetón Ananías. ¿Qué tal si saltamos a la comba, quien gane un chicle bomba de premio por su ritmo y armonía? Esperamos de Pedro Elías, un muy fraterno espardarazo. Su apoyo es como un abrazo virtual desde la lejanía. Con el perdón de la mayoría, y para que no me sofoque, mejor comamos, al fondoque, opina el gordo, pilo Tobías. Evitemos la chocadería. En el juego, un buen humor. Por recomendación del doctor, la trampa es insana y llanía. Claro que, sin majadería, los fuegos artesanales de la época de Pedro Rimales, nos recuerda la ñoñería. Cierra la inquieta Lola Mejías. Me gustan todas las ideas de un concierto y asamblea, al son de tambor y batería. Poema al rescate del juego tradicional. Autor, Hermes Varillas Labrador En voces de Andrea Flores Ivana Larcón Alondra Camila Montilla Torres Ariadne Pineda García Gerli Verasmenti Everomar Alvarado Machado Gabriel Barco Daniel Rodríguez Andrea Pineda Y Dengereli García Formando ciudadanía Y el arco iris De los niños Y el arco iris 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 Gracias.